Ahora sí, esto se puso bueno, a mí me encantan todas las casas Tycoon y más cuando tienen cositas para derrotar a los demás, eso es genial, a mí me encanta y se metieron a mi casa, guajajaja, les voy a hacer la maldad, ay no, la maldad me consume, guajaja, ya no pueden venir, pero bueno, les voy a dejar la puertica abierta porque yo soy muy buena porque yo ya la terminé, en realidad esta casa no tiene nada, solo sus aparaticos y ya, y pues las cositas con las que podemos jugar para poder destruirlos a ellos, pero nada más. Miren, está desolado, desolado, pero bueno, me encantan todos estos objetos, la verdad, me encantan las alitas de volar, ah, son super pro, pero bueno, ya vamos al último piso, que es el de la, el tobogán, sí, buenas, no, pere, pere, problemas técnicos, ok, sigamos, ahora sí, la última parte, que no tiene nada, bueno, al menos tiene estos asienticos, aunque no me puedo montar, bueno, para chismosear, pero bueno, sigamos, y ahora sí nos vamos a lanzar en el tobogán, la verdad, lo que me llamó la atención fue el tobogán, eh, espere, tobogán, ¿cómo que no funciona? Bueno, está bien, volvamos otra vez a ver si sí funciona, yey, 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 ¿qué es esto? No, 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 ay, yo soy muy de malas, pero bueno, intentemos resbalarnos con nuestro amigo que se entró a la casa, a ver, a ver, a ver, se convirtió en barbiel también, jaja, qué locura, y ay, no, él sí pudo, y yo no, mire, yo como que, no, en serio, esta casa no me quiere, pero bueno, espero que les haya gustado, bye, bye. ¡Gracias!